Una casa, un museo, las memorias. Este libro fue escrito por cientos de personas que a lo largo de los últimos 13 años han estado en contacto con el Museo Casa de la Memoria. Compilan su voz y experiencia para contarte cómo ha sido construir este anhelo de los ciudadanos de Medellín. De las víctimas valientes y las organizaciones sociales que un día soñaron con una casa abierta a la sociedad para reunirse y cobijar sus memorias.